En espera Cádiz se están empezando a desesperar. Bienvenidos a uno de los pueblos con más paro de España. Rebasamos con creces el 50% de paro. Y cada vez aún menos la gente que recibe prestaciones. De sus 4.000 habitantes, alrededor de 1.600 están sin trabajo. Tengo ingresos cero y nada, con mi madre y mi padre. Un drama que desgraciadamente se ha repetido una y otra vez en muchas casas españolas. De norte a sur, 2012 ha sido terrible la destrucción de empleo. Deja 2.000 despidos al día y casi medio millón de personas más en la cola del paro. Yo la esperanza es la de monegra. Y no parece que vaya a cambiar de color. Los expertos vaticinan que en 2013 alcanzaremos la cifra maldita, los 6 millones de parados. El dato global del año 2012 es un dato malísimo. Todavía estamos en una fase muy difícil, muy dura de la crisis y que habrá que pelear. Pelear es lo que hacen aquí. El año no ha empezado bien para ellos. Son trabajadores de la fábrica y no se moverán hasta que se negocie el ERE. Quieren echar a 258 empleados. Rabia de decir que te has dejado una vida entera y para que luego te echen a la calle como un perro. ¡No se te hay que mendigar! Ellos tampoco están contentos. Hoy han conocido que 350 personas de paradores perderán el empleo. Desde luego nosotros no nos alegramos porque nos están afectando los despidos que no nos tocaban. Seguimos sumando porque también se avecinan despidos en Bankia, Iberia o Telemadrid. Y recuerden, solo estamos en enero.